El día de los cursos 2014 está planteada para el día 1 de febrero de 2014, sábado 1 de febrero, una segunda noche para el sábado 8 de febrero y una tercera noche planteada para el día 15, sábado 15 de febrero. Las comparsas participantes de la ciudad de Reconquita son Coexporada, Gala, Obahía y Tiraí y se suman al espectáculo de los cursos en la formación de las tres noches en una apuesta de participación regional, como mencionaba al principio, de la comparsa Maracaibo, de la localidad de Román y la comparsa de Sidera, de la localidad de Canabrigo. Esta es la propuesta, esta es la apuesta de los cursos 2014 y seguramente en los próximos días ya podremos tener la programación de la ría que va a ser de cada noche. Y va a haber un ingrediente. El club actualmente, así como otros años, ha presentado shows institucionales en la apertura de una de las noches. El año pasado hacía la anunciada su presencia en el 2014, la comparsa Coexporada, hizo el show institucional. Este año, la verdad que, bueno, en una apuesta también innovadora y que tiene que ver con una conversación de trabajo que hemos dado en plantear un institucional, que tiene que ver con una apuesta y una presencia transitoria en la ciudad y que va a ser un show circense carnavalesco que lo va a hacer, que van a ser los artistas del circo Berlín. Van a abrir en un institucional el sábado primero y el sábado ocho. El precio de la entrada va a ser, de entrada general, de 35 pesos con acceso libre a la tributa. Así que, entrada popular, 35 pesos para los mayores de nueve años. Los mayores de cinco a nueve años pagan entrada menor a 15 pesos, solo 15 pesos, y los menores de cinco años entran entrada libre.